Y resalto una palabra que no me acuerdo si vienen los recursos, pero se me hace importante destacarla ahora, que es la verosimilitud. Verosimilitud se divide en dos palabras o en dos raíces que podríamos llamar, que es vero de verdad y similitud que es parecido. Entonces, si algo es verosímil, es algo parecido a la realidad. Y muchas de las obras literarias tienen este aspecto de la verosimilitud. Que se parecen a la realidad, pero no son reales. Y esto es importante que tú lo vayas diferenciando, porque muchas veces cuando leemos algo, un texto, una obra literaria, nos imaginamos que el autor vivió eso y que lo vivió como en la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el rey burgués puede llegar a pasar que una persona piense que Rubén Darío, que es el autor de esta obra, era el poeta o era el rey burgués o conoció al poeta. O sea, puede pasar, hay personas que piensan que esto es así, pero no es verdad, ¿no? Es muy diferente la literatura, que es algo que el autor inventa, el autor crea en su imaginación. Es un mundo ficticio de la realidad. La realidad es otra diferente. Eso, la real o lo que puede, lo donde está el autor viviendo. ¿Ok? Es importante que tú te des cuenta de esto. Aunque se parezca mucho a la realidad, aunque sea muy verosímil, no es la realidad. ¿Ok? De hecho, si tú lees algunas novelas o si ves también algunas películas, al principio hay algunas advertencias que dicen esta obra es ficticia, cualquier parecido con la realidad es metacoincidencia. Es decir, sí se va a parecer a la realidad, pero no es real, no te lo creas. ¿Ok? Bueno, eso es importante de destacar. Y vamos a, ahora que ya me están hablando, por ejemplo, de la ficción se puede pasar a lo real, tenemos supersónicos, robots, computadoras, exacto. Antes se pensaba que eso era ficción, ¿no? Pero ahora ya es real. Por ejemplo, un autor que se adelantó muchísimo a su época es Julio Verne. No sé si tú lo conoces, si lo has leído, si has escuchado hablar de él. Julio Verne es un escritor francés del siglo XIX, que escribió muchas novelas, entre ellas, Viaje al centro de la Tierra, Vuelta al mundo en 80 días, Viaje a la luna, y otras que ya no me acuerdo del título. Ya dije Viaje al centro de la tierra, ¿sí, verdad? Bueno, muchas. Donde él hablaba de mundos ficticios, de ficciones que no existían en aquella época. Por ejemplo, el viaje a la luna. En 1850, pues ni por asomo pensaban que sí iban a llegar a la luna. ¿Y qué pasó en 1969? Que sí llegaron el hombre a la luna, sí pisó la luna. Hay una novela que se llama 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, donde el viaje, como dice el título, se hace en submarino. Y ahorita a ti te parece como algo muy normal cuando agarras tu submarino y te vas a tu viaje por el mar, por el mundo submarino. Pues en la época en que Julio Verne escribió esto, no existía el submarino. Entonces, este autor se adelantó a la época. Gracias a que era un gran estudioso de las ciencias, pudo crear esos mundos ficticios. Y es ahora al tema que vamos a ir. Y me gustó el tema que se destacaba en los recursos de la semana, porque aprovecharé para recomendarles películas que están basadas en libros. Y ya sea que ustedes vean la película o vean el libro, o revisen el libro, lo lean. Y sirve que así explicamos esto de los mundos ficticios. Muy bien. Gracias a todos los que me están poniendo comentarios. Gracias a Miri, Klaus, Edgar, María del Rosario Beltrán, Monserrat, Selene, Natasha. Gracias por estar presentes. Y pues sí, como les digo, es importante ver también la sesión de nuestro facilitador o facilitadora. Y esta como complemento, ¿no? Bueno, los mundos ficticios en la literatura son las realidades que, o también se crean en otras obras, como lo vamos a ver con el ejemplo de Leonora Carrington. Pero bueno, los mundos ficticios son realidades creadas en las obras artísticas, en este caso las obras literarias, y tienen una lógica interna. Esto es importante. Y pueden ser parecidos al mundo real, o sea, pueden ser verosímiles, pero también completamente diferentes, como ahora vamos a ver. ¿Qué es esto de ser rigen por su lógica interna? Les puse el ejemplo de Spider-Man, ¿no? Que fue la película que vi hace poco. Y también, por ejemplo, otra de los Avengers, Infinity War. Pasan muchas cosas que no ocurrirían en nuestro mundo real. ¿No? Como esta que yo te digo, que Spider-Man anda por los edificios, con un traje, y este traje le provee de arañas infinitas, perdón, telarañas infinitas, para que él se pueda desplazar por los edificios. Y entonces yo pensé, cuando estaba viendo la película, no puede ser que tenga telarañas infinitas. ¿Dónde guarda esa sustancia? ¿O dónde guarda la tela de las telarañas? Es ilógico, ¿no? Es ilógico que sea así el traje de Spider-Man. Pero yo al estar leyendo, perdón, al estar viendo esta película, o al leer el cómic, porque sabemos que es un cómic, tengo que aceptar esta lógica de la obra literaria, que también el guión de la película puede considerarse una obra literaria. Tengo que aceptar la lógica que el traje de Spider-Man tiene telarañas infinitas, tiene tela infinita. Solo así, pues voy a entrar en la dinámica, en el juego de la película, y le voy a entender, y voy a ir atando los cabos que necesite atar para seguir la narración. ¿Verdad? Si yo empiezo a juzgar la película porque no es real, pues me voy a perder del mensaje de la película, me voy a perder del entretenimiento que me brinda, y pues me voy a aburrir, ¿no? Entonces, hay que aceptar que las obras literarias tienen su lógica interna y estar de acuerdo con ellas. Cuando uno lee la obra literaria, se acepta que va a estar de acuerdo con la lógica interna del libro. Muy bien. O del cuento o de lo que sea, ¿no? Entonces, hay varios mundos ficticios, como nos dicen en la plataforma. Hay un mundo ficticio realista o cotidiano, que es un mundo muy parecido a la realidad. Se apega a la realidad de cualquier persona. Hay una descripción objetiva de los objetos, las personas y los acontecimientos. Y al utilizar la palabra cotidiano, quiere decir que es como de la vida de todos los días. Entonces, si tú has leído el libro, que es una novela corta, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que se leyó en otros módulos, en otros módulos cuatro, ya no se lee ahora, quizá, bueno, quizá si la leíste, te acordarás que la novela se trata de cosas cotidianas, de un niño que va a la escuela y se enamora de la mamá de su amiguito. Una escuela aquí en México muy cotidiano, todo lo que ahí pasa, ¿no? Sin embargo, la historia es ficticia. La historia es inventada por José Emilio Pacheco. Bueno, entonces este era un mundo cotidiano. Y si quieres ver la película, se llama Mariana Mariana, y el libro Las batallas en el desierto. Un mundo maravilloso. Es un mundo donde se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Y qué mejor ejemplo que Game of Thrones de George R. R. Martin. Tanto el libro como la serie, pues nos presenta un mundo maravilloso, ¿no? Hay dragones, hay zombies de hielo, y cuervos que llevan mensajes, y se puede vencer a los zombies con obsidiana, y bueno, un montón de cosas que pasan maravillosas. Que si yo me pusiera a juzgarlas porque no son reales, pues me perdería de la historia, ¿no? Él también es muy entretenida, muy padre. Entonces, donde aparezcan dragones y seres extraordinarios, podríamos decir que es un mundo maravilloso. Y hay libros y serie de esto. Gigantes, dice aquí Patricia Razo, gigantes también aparecen ahí en Game of Thrones. Y lobos, lobos también que tienen como poderes y cosas así, ¿no? Muy interesante esto. Un mundo onírico es el mundo que está relacionado con los sueños y se presentan cosas confusas, realidades como alteradas. Se podría decir que es un poquito parecido a lo maravilloso, pero la diferencia de lo onírico es que en algún momento el personaje se despierta de esa realidad. O sea, hay una diferencia entre su mundo real y su mundo onírico. Y por ejemplo, si tú viste o leíste el libro o viste alguna de las tantas versiones de Alicia en el País de las Maravillas, te vas a dar cuenta que el personaje de Alicia está en un mundo real y después entra a un mundo onírico, a un mundo de sueños donde aparecen cosas que ella quizá traía como en su mente, ¿no? Por ejemplo, la reina, el gatito este que habla, chistoso, y otros personajes, hongos gigantes, el conejo que le lleva la cuenta de las horas, etc. Todas estas imaginaciones de la mente de Alicia son un mundo onírico que está en ella, ¿no? Bueno, y bueno, esta también es un libro y una película. También hay mundos míticos que son basados en historias de héroes, dioses, semidioses de las culturas en general. Yo aquí elegí la cultura griega que tiene a sus dioses, como por ejemplo Zeus, Hera, Venus, sus héroes como Aquiles, Héctor, etc. Y esto está en la literatura, en un libro que se llama La Ilíada de Homero, pero también está en una película que es Troya. Está basada en la mitología de un pueblo, por ejemplo, en este caso, del pueblo griego. Si quieres poner algún comentario, no te delimites, ¿eh? Pon el conejo, el dragón. Sí me gustó esa película, la de Alicia, yo creo. Alicia en el País de las Maravillas se me hizo medio complicado, ya que empezaba en un mundo así como el nuestro y después se iba a un mundo así como lo menciona usted. Exactamente, es un mundo onírico, un mundo del sueño. Exactamente, después si quieren platicamos sobre Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, el mundo utópico es un mundo que hace referencia a lugares ideales perfectos. La palabra utópico significa como el lugar perfecto, ¿no? El lugar perfecto. Y por eso a veces cuando nosotros imaginamos, no, pues yo quiero vivir en un lugar donde no haya delincuencia, donde todos podamos salir en la noche a pasear sin ninguna preocupación, en donde todos tengamos dinero suficiente para ir a viajar a todos los países que queramos y a todas las ciudades que queramos y que nadie padezca hambre y que no haya guerras, etc. Y decimos así muchas cosas positivas y alguien nos dice, no, pues eso es una utopía, eso no se va a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa que los mundos perfectos no se pueden lograr. Hay muchas obras literarias que hablan sobre mundos perfectos que eventualmente se descomponen, como que ahí hay algo que no nos hace tan perfectos. Y aquí yo me acuerdo de una película que también es libro que se llama El Dador. Es reciente, si tú gustas la puedes ver. Trata de un jovencito que nace en una sociedad perfecta, digámoslo así, donde a los niños se les ve desde chiquitos cuáles son sus capacidades y se les enseña la profesión a la que según la observación de los científicos ellos están más preparados, ¿no? Y entonces, pues ahí hay un conflicto porque el chico que está elegido para ser el dador, que es como el que posee la sabiduría de todos, el sabio del pueblo, por decirlo así, pues se va enterando de cosas que no le cuadran, que no le gustan y es un poco rebelde, entonces ahí empieza a caerse esta utopía, ¿no? Pero bueno, cuando pasan estos mundos donde parece que todo está muy bien y todo es perfecto, son mundos utópicos. Mundos de ciencia ficción que yo creo que los conocemos mucho Aquí me están poniendo, la utopía significa lo ideal, es correcto, Drácula es un libro muy interesante también, ¿de qué tipo de libro sería, de qué tipo de mundo me hablaría Drácula? A ver si me quieres contar. El diario Diana Frank, el diario Diana Frank todavía no llegamos a qué tipo de mundo es, ahí ahorita tú lo vas a identificar. Bueno, el mundo de ciencia ficción es un mundo donde, como ya habían mencionado por ahí algunos compañeros, relata procesos, sucesos, perdón, que van a pasar en el futuro donde va a haber avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y si tú viste una película reciente que se llama Blood Runner, que es la continuación de otra película de hace, no me acuerdo bien si son 20, 25 años, más o menos, que también se llama Blood Runner, se habla de un mundo que en esa época no existía, que es un mundo donde hay androides, donde hay robots, que tienen conciencia, bueno, que se piensa que solo son robots, o sea, solamente van a ser actividades como utilitarias, pero empiezan a desarrollar una conciencia, y bueno, se rebelan, destruyen planetas, y se dedican como a perseguir a los humanos, ¿no? Y bueno, los humanos pues también tienen que vencerlos y aprender a distinguir a los androides de los que no son androides, porque ya es muy difícil distinguirlos. Hay todo ahí una historia interesante sobre lo que es la conciencia humana y los avances tecnológicos que pueden suceder, como por ejemplo aquí en esta imagen, está un comercial transmitiéndose como un tipo holograma en un puente por el que va pasando aquí el protagonista de la película, y es un comercial como personalizado, ¿no? Como que le dice lo que él quiere escuchar. Esto también está basado en un libro que se llama Soñan los androides con orejas eléctricas, que también te recomiendo ver. Y seguramente tú conoces muchas películas de ciencia ficción porque hay muchas de este tema. ¿Yo Robot es de ciencia ficción? Sí, y muchos libros de Isaac Asimov también. ¿Ready Player no lo conozco? Pero, pues, no sé, a lo mejor alguien te puede contestar tu pregunta, Coral. ¿El mundo heroideal de Huxley es libros de utopía? No es que sean libros de utopía, sino más bien libros con un mundo utópico, con un mundo de utopía, sí. Sí, ese es el libro el que dices. Ajá, Yo Robot, Furia de Titanes. Creo que nada más vi la película, pero ya no me acuerdo de qué trata. Pero creo que sí es ciencia ficción. Realismo es interesante porque igual expresa lo que sucedió en un hecho real, en una época histórica determinada, pero utiliza una descripción detallada, bueno, para describir esta realidad. Ajá. Puede tener personajes reales, pero no quiere decir que lo que se diga en esa película o en ese libro le haya pasado exactamente a esas personas. Y aquí yo puse el ejemplo de Los Miserables, que es película, el libro, que es de Víctor Hugo. Y musical, ¿no? También es. Bueno, Los Miserables trata sobre un hecho histórico, que es cuál? La Revolución Francesa. Y los personajes que ahí aparecen no son personajes históricos, pero son como retratos de personas que hubiesen vivido en esa época, ¿no? Y los acontecimientos sociales que ocurren en ese libro, eso sí pasan, eso sí. Y Víctor Hugo los detalla muy bien, o casi con fecha, lugar y hora, ¿no? Pero muchas de las cosas que hay en ese libro son también ficticias. Sin embargo, ese libro se puede decir que tiene un mundo ficticio de realismo. Está muy apegado a la realidad, a un hecho histórico, pero no es historia, por decirlo así. O sea, no es un libro de historia, es solamente un libro de realismo de una época histórica que en este caso sería la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Y ahí es donde entra el libro del diario de Anna Frank. Evidentemente, es un libro que se basa en un hecho histórico, que es la Segunda Guerra Mundial, en específico el Holocausto. y, bueno, pues, ella, ahí sí está basado no solamente en un hecho real, sino que lo escribió la persona que estaba transitando por esa situación de vida, ¿no? Entonces, ese es un libro donde el mundo es realista, o de realismo. Muy bien. Entonces, ahí ya quedamos un poco con los mundos ficticios. Gracias. Gracias. Gracias.